Cacerío, 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 Cacerío Vámonos pa' llorar en torre, pa'l Cacerío, dale pa' Virgilio Pa'l Cacerío, vamos a Montreatillo Bienvenidos en el Cacerío Podcast Versión Money Way, Jerusa Aquí vamos a hablar de lo que es el difunto Jerusa No voy a decir de lo que fue porque todavía la música La mejor música no ha salido ¿Verdad? Money Way, Money Way No le pregunto a Hydro, ¿verdad? Sí, hay música con cojones pa' soltar Esto no se ha acabado, ¿verdad? Estamos activos, vamos a soltar otro disco Y los remix también vienen por ahí Les quiero presentar a su hermano Hydro que va a estar diciéndonos Muchas cosas, información sobre Jerusa Su carrera Sus logros, sus sueños ¿Entiendes? Un chamaquito que está sonando por ahí en la calle Falleció, pero su música no va a fallecer Porque en esto del drill está trayendo algo distinto ¿Qué cojones que un difunto esté revolucionando? ¿Entiendes? Porque el chamaquito se está escuchando Y mucha gente no sabe Pero aquí, por eso estamos aquí en el Cacerío Que es donde se escucha la música de la mata ¿Me entiendes? Este, tenemos a Chimmy también Del codillo Money Way Money Way Game Yo Chimmy, un placer Gracias por estar aquí Gracias por bajar pa' acá Jerusa, ¿qué influye en ti, Jerusa? Ese es mi hermano, mi brother En verdad Y él estábamos juntos Como quien dice Abriéndonos puertas Tú sabes, viendo estudios Planeando Haciendo cositas No se nos dieron muchas cosas Y muchas ideas Proyectos que teníamos planeado ¿Me entiendes? Por lo que pasó Pero ese es el brother En verdad Mi hermano y él Bueno, el hydro Ya tú sabes Esa es Ya tú sabes, familia Udi ¿Qué tú crees? ¿Estamos ready? Sí, ese es mi brother Mi brother, en verdad ¿Se extraña? ¿Se extraña todavía? Hacho, pues claro Vamos a llevarle esto más allá Pero pensé que se lo dedicamos a él Oíste, mira Todos tenemos Money Way Tatuado Uy Yo voy a la cara de puñetas Movimiento de Trap, rap De todo Comercial también Bellerú la tenía comercial Y ahora mismo la canción de Mubo Es una de las que está rompiendo Y un reggaetoncito Que es comercialcito La tenía que ir en todos lados Era Exacto, esa, esa De Spotify Sí Gracias al Conejo por apoyarla En verdad Charo, Charo, Vapo Charo, Charo, Vapo Y tú sabes que tu aprobación Vale con cojones Que Gracias De corazón Que duro Este Tenemos también a Javi ¿Cómo estuvo? Como el manager ¿Verdad? El manager El manager El manager El de para arriba Espérate el micrófono Mápeo Para arriba y para abajo Con el como Uy El manager Activo siempre Trabajando ¿La mantenía real? Sí El bro Era real Real Siempre real Todos los días Trabajando En el estudio Desde por la mañana De que se levantaba A 8 de la mañana Para el estudio Sí Que él estaba obsesionado Con la música Sí Y eso era lo del baby Y él estaba puesto para eso ¿Me entiendes? Así estaba De que todos los días Sin fallar Iba a un estudio Por la mañana Por la tarde estaba en otro Y por la noche Se iba para otro O sea era rutinario Era rutinario Me sigue No le bajaba No le bajaba No le bajaba Este También KK Más tío El código también De Money Boy El bro El le dio En verdad ¿Me enseña el tatuaje ahí? No ¿No lo tiene? Falta Falta KK Falta KK Mañana Tiene que ir a hacer Te lo obliga Porque la gente Cuando te va por ahí Te hiciste el tatuaje Te va a preguntar No pero No es mejor cosa Que el bro El mismo les haya dicho Yo no tengo que tener El tatuaje Para que ¿Me entiendes? Si, si, si ¿Eso es un poncho Que el tiro? ¿El qué? Para el micrófono ¿Eso es un poncho Que el tiro? No, no, no El mismo lo dijo El mismo lo dijo ¿Me entiendes? El mismo lo declaró Y para los autores Que abrieran Abrieran la puerta A nosotros El mismo se lo decía Amara Este es de los míos ¿Me entiendes? Y no es mejor Hay cosas que De la misma Del mismo El que ha salido ¿Me entiendes? Yo conocí a KK ya ¿Me entiendes? Por el corillo Pero él me dijo Mira Escuchate a este cabrón Le está metiendo En verdad Esto es lo que yo quiero Llevar con el corillo La música para la calle KK Y KK fue el primer artista Que me dijo Este es el que yo quiero Meter para el corillo ¿Me entiendes? Para hacer un movimiento ¿Me entiendes? Usted es un movimiento En verdad Somos una familia Somos top brothers Este Están los que cantan Un freestyle manía De nuevos talentos Pero de música Están los que cantan Están los que trabajan ¿Me entiendes? Están los que quieren Hacer otras vueltas En la música Que también están En el corillo ¿Me entiendes? Tenemos un equipo No necesariamente Los que están aquí Son money wey Somos muchos ¿Me entiendes? Sí Son un montón En verdad Esto se ha convertido Yo en una familia No tanto Empezó obviamente Nosotros close Empezamos nosotros close Y Con el tiempo ¿Me entiendes? Jerum mismo Fue diciendo Hacho Que abrón Tú eres mi Tú eres mi brother ¿Me entiendes? Y obviamente Los que estamos aquí Somos nosotros ¿Me entiendes? Y Yadi Que no está aquí Está allá afuera Shout out Yadi Pero somos ¿Me entiendes? Yo considero a Zahir Money wey David Money wey Yo una ¿Me entiendes? ¿De dónde sales? O my course Todos ellos son money wey Son del corillo ¿Me entiendes? La realidad La realidad La realidad Te voy a hablar Claro Este hombre Hydro Me dijo una vez Que quería juntar Un corillito Y hacer presión Y me mencionó Y me mencionó a Zahir Me mencionó a Jerusa El hermano de él David que es mi brother Y yo siempre he estado Junto con David Desde que empezamos a cantar Shout out David Y me dijo Para juntarnos todito Estaba KK ahí también Y así fue que Nos fuimos juntando Nos unimos orgánicamente Trabajando Nos fuimos Como que Vamos para el estudio En verdad Poco a poco En el estudio Todo el mundo Cliqueando Y trabajando Y baby Así Nos juntamos Todo el mundo Nos echamos la mano ¿Me entiendes? No es como que Estamos hablando Sobre esquina Y nos ayudamos ¿Me entiendes? Yo estoy aquí Para ayudar A todos Estamos aquí Para ayudarnos Porque así como yo Los ayudo Ellos me ayudan a mí Vamos a volver Al tema de Jerusa ¿Cómo se llama este disco? La Ruta del Dinero La Ruta del Dinero ¿Es su primer disco? ¿Su primer EP? ¿O ya le había zumbado uno? No, en verdad Teníamos cuatro temas En la calle Decidimos soltar música Ya cuando él estaba ready Que empezamos Con el remix de Ganga De Brian Mayer Este hype de Jerusa ¿Es después que falleció? ¿O antes ya se estaba sintiendo La presión? Se estaba sintiendo La presión Yo no Mira, en verdad Te voy a leer claro Toda la gente Que él empezó a conocer Después fue por él Él mismo En los estudios Quiqueando Y trabajando Yo tenía ¿Te escuchaste tambor? Sí El tambor estaba en la calle Él estaba vivo Sigo film El tambor fue la misma Que yo escuché El tambor El tambor fue una de las más Ya la gente me estaba Subiendo videos En los caseríos Escuchando las canciones De él Sí, ya esto venía Papi Yo me acuerdo Ok Cabrón Cada vez que pasaba Por los caseríos Me enviaba un video Cabrón Estamos sonando aquí Al son caca Serio que me tocaba Papi Cualquier león de Santurí Se escuchaba ayer Baby Antes de ¿Me entiendes? Antes que saliera Toda cosa Obviamente su muerte dio La exposición Y obviamente el cariño Que el hype Que el género Le dedicó Pues Lo hizo más Vamos a escuchar el intro Vamos a escuchar el intro Gracias a todos los fanáticos Por el apoyo ¿De qué hablen este intro? Yo no sé por qué Están hablando mucho Mientras de mí Nada pues El intro se llama 8898 Esa es la fecha De nuestro nacimiento Porque nosotros somos gemelos Y por eso decidí ponerle Esa fecha No hablas de su abuela Yo soy de gemelos Eso me interesa Vamos a escuchar el intro Ahora todo el mundo Está detrás de mí Ahora todo el mundo Quiere estar conmigo Ahora todo estos vuelos Todos los bichos son manos Ellos son manos ¿De dónde caras bastaron Cuando yo estaba haciendo tiempo? ¿De dónde caras bastaron Cuando mi madre estaba llorando? ¿Ah? ¿De dónde caras bastaron Cuando mi madre estaba llorando? ¿Ah? Pero sabes qué? La vida me enseñó muchas cosas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo dije a mis niggas We ain't never gonna be broke again ¿De qué? Yo dije Broke way De money way Money way Everybody say money way Niggas Everybody say money way Niggas Y yo swear I'm gonna make this shit to the top Cause I ain't even gonna go I don't thought I'm no more, man I probably wouldn't I'm gonna promise I wasn't gonna go back That's all, eh We'll go back We'll go back We'll go back Hey, ese tema te va a tocar Escúchalo pa que tú veas Dale, dale, dale We're drilling, we're drilling We're drilling We're making the hardest Yeah, man Uh, yeah, yeah Ah, 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 ah Yeah, uh Tú quieres saber de mí Ven yo te cuento Pasado por mucho Que nada me arrepiento Yo me cuidaba hasta el cielo Victoria sabe caramelo En el amor de mis sueños No le encuentro Siempre me desvelo Me meto en el estudio Y asegura en ti que pensando en mi hijo primero Gracias a los que se fueron cogimos más fuerza y no fuimos en el vuelo Yo sigo a fuego Como si hubiera el muerte y hubiese virado de nuevo De esta altura a nada le temo A los nueve años tuve que aceptar que el viejo se cayó Que si del mismo te juro que eso me la me dolió Vengo de Parisona y ahí fue que todo comenzó Los problemas solo me seguían decían que el que estaba loco era yo Si estamos en los masivos efectos Yo me sentía vacío por dentro No voy a darle a mi pato después de pasar por el infierno El palo se llama Manolo Y si te estiras vas a conocerlo Ustedes son fecas Yo soy ninguno No puedes tenerlo Me veo por el main Pero soy el mismo El dinero no me cambia Yo no caigo en el ciclo Me veo por el main Pero soy el mismo El dinero no me cambia Yo no caigo en el ciclo Yo soy el protagonista Que duro Entonces tu eres gemelo fraterno con el Si Gemelo fraterno Fraterno Ustedes son los gemelos fraternos mas talentosos del género Del género y hijos de Bobby Jack Papi Que tu papá es de Chinito y Bobby Jack Chinito y Bobby Jack Y porque el dice en ese intro que mi papá fallecio Fue ese que fallecio Si Ya no verdad que eso ya pasa Hace tiempo lo dijeron Si El Bobby Jack Y eso está en la sangre Son tres del género Un cuatro Si Si está el chiquitín Que también va por ahí Cuatro White Money White Money White Money White Money White Money El mercado americano Si es que se va a quitar El mercado americano Si es que se va a quitar Está muy duro Sale en el disco Sale en el disco Que duro Gemelo fraterno Tu tienes tema con el Con White Money Con tu hijo Con tu hermano Tienes tema Hay un tema En 2015 Grabamos un tema Pero eso nadie lo sabe Si Si Ya Ya La me escondía La me escondía El que escura ¿De cuándo está haciendo música? Vamos a buscarle eso Vamos a buscarle eso Verdad que sí ¿Cuándo está haciendo música? ¿De qué año? Hacho desde Yo no me acuerdo Porque desde que yo me acuerdo Él está escribiendo Improvisando Primero que tú Improvisando ¿Qué? Primero que tú Sí, porque yo no hacía pista Yo estaba muy chamaquito Pero de chamaquito improvisábamos los dos Es cabrón que ser dos hermanos gemelos Haciéndose pista y el otro cantando Mi pai nos paraba en el espejo Y nos ponía un micrófono O un cepillo Y nos decía, párate ahí, ponte así Esta es la pose Yo tengo una foto, te la voy a enviar Provo Big Jack Provo Big Jack Provo Big Jack Provo Big Jack Racing Peace Bobby Jack Racing Peace Jerusa ¿A qué edad murió tu padre? A los 27 ¿Y Jerusa? A los 23, a los 22 Es triste, es triste Vamos a escuchar el segundo tema ¿Cómo se llama este tema? La cara del Drill Está cabrón que yo pregunté lo de Tempo Y uno me dijo, papi La cara del Drill es Jerusa Tú sabes que sí Te voy a decir, te voy a dar un detalle No es lo mismo que tú te proclames El rey del Drill A que los fanáticos te la den, ¿me entiendes? No, 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 no No es que no es la mola de Tempo ni más Pero que él dio eso Pero que cuando yo lo dije Jerusa y yo, coño El difunto la está llevando En el nuevo ¿Sabes que ese es el nuevo género? Ponte la cara del Drill La categoría que es el urbano El Drill Y el difunto está El Drill Hay que... ¿Tenía la visión del Drill? Iban y tenía Drill Mira, mi pelea con él era que yo no No es que yo no apoyaba el Drill Pero era un género, ¿me entiendes? Que estaba empezando Y yo quería que le hiciera trap, comercial Pero ahí bien me peleaba Yo quiero hacer Drill Vamos a escucharla La cara del Drill Muchos males en pedo de verdad, ¿viste? Vamos a ver Ok, vamos a ver Río, ¿qué? Ok, vamos a ver y solo solo bendecido, no me vengas con el cuento de que estoy volado y de que estoy crecido, de las cosas que dicen me río, abuso con ellos como par los ríos, tú y los que te apoyan me chupan el bicho y las bolas, yo soy la inversión más segura que tiene la ola hasta ahora, la rota del dinero y el que tenga miedo que compre pistola, y mala mía si tu mujer llega a estarle a la boda, lealtad nunca se rompe el código, le dimos 200 con los del tambores como se supone ahora mía las cones, eso fue porque mataste al bro, quiero dejar toda esta mierda pa que me firme la Sony o InterScore, siempre me monto en un embajado, pero si hay problema me monto con dos, gang gang gang, muchos quieren mi puesto pero no, no les tengo miedo a ningún cabrón, adentro del polar y los riffle y la glow, muchos quieren todo pero no, eso yo, eso yo, eso yo la escuché, yo la escuché dije, diablo, la tenía fuma, que duro ese tema y lo que dice ahí que si las mujeres cinco gringas papi cuando prendió que se pusieron, que ustedes saben, ustedes están ahí con un prende, ahí cambia todo, se jodió todo, son códigos para los que no van a poder hacer eso en su vida, entende, tranquilo papi un día de esto, nada que vayamos pa Chile, mira, activo, activo, ya no, pero que cabrón este tema, vamos a cambiar la hora de unos panelistas que quieren hablar de unas cosas de unos temas que vienen y seguimos, tenemos dos panelistas nuevos más, que es Caspel, ¿cuál era tu relación con Jerusalén? con Jerusalén, pues mi relación con Jerusalén, yo lo conocí en la cárcel, ¿en la cárcel? en la cárcel, o sea que él estuvo preso, ¿cuánto tiempo? estuvo en verdad, como, la otra, ¿cuánto estuvo preso? como un par de meses, ¿par de meses? sí, ¿y la llevaba real ahí adentro? claro, yo escucho al paso, pero la menor o joven adulto, joven adulto, el fuego, se dejó sentir claro ok, que salió otra persona, ya tú sabes sí, la letra, lo que él cantaba es lo que es, me entiendes ya no hay feca no, por lo menos tenía reversa y Monse, ¿tu relación con Jerusalén? pues eso empezó gracias a Javi y a un panita de nosotros, o sea, no un panita, un conocido, mejor dicho y lo conocí en un video y desde ahí hicimos un clip bien cabrón, en verdad este, ¿ustedes creen que Jerusalén se llevó al otro nivel? sí, ha hecho claro claro, baby oye pero, además del tri, ¿qué podía, además del tri? ha hecho todo, comercial, para las babies, para todos lados yo tengo hasta un rock, de hierro ¿y qué? un rock tengo hasta un rock de hierro rollo, eso es interesante no, pero en el disco hay danza, hay rebetón danza, el rebetón rebetón rebetón, rebetón mayotoso trap, deri, la idea, todo, baby, variedad variedad vamos a escuchar Blue, Blue, Blue en inglés, de sangre sangriento, baby, ¿verdad? John Chimmy con John Chimmy, ¿queres tú? baby, esa le hicimos en vamos a escucharte aquí ahora esa le hicimos en Artillery Music on Nix, Sharon Nix, baby, oíte, la bestia el club es una de las comunidades, las dos, las dos empiezas, las de las dos, la verdad con Jason Nix, desde adelante yo no le voy a mentir el club es una de las dosy, ¿qué? tú estás en miпقدént locas ah, ah, ah 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 yeah, yeah ah 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 Perdón que yo no soy dios, de cachorro yo estaba en el parque con todos los top shooters, ah, 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 y de adolescente la jola metido, firmé, me mantuve, lo siento la cara, y es por el link, quieren que me caiga, y yo chingando como una puta que vive en Atlanta. It's all about us, fuck them, ninguno de los míos los toquen, lowkey esperando que se buquen, fuletazo pa' el geek que choquen, hablando de la gangue y se van buceao, te matamos y nos vamos a hurlao, fuletazo mientras fumo lao, en los estudios los no te asustajo, tiemblan los hieros, hago más tickets que ustedes en el celu, fumando cookie nos vemos en venu, la gangue de las drogas tenemos el menu, I'm in my bag in the Perkins, en el bloque como Perkins, cago en el chile de las Perkins, tráiganme la soda y el baking, and I'm a with that bitch, él te está vendiendo más que wish, sorprendo tarjeta tenemos el glitch, tengo mi chula en el leech, en el bando mirando las cámaras con el Draco loco que se tire, salimos a la calle con todas las prendas y mis locos cago ni nos miren, se milen los tickets en la calle, las pagas parecen un building en New York, en la city tenemos la Gleazy, en PR los R Sports, conectado en la metro con todos los caces cabrones como Little Paul, jalamos los celu, prendemos los palos, cagón y te cae en el sol, se milen los tickets en la calle, las pagas parecen un building en New York, en la city tenemos la Gleazy, en PR los R Sports, en la metro con todos los caces cabrones como Little Paul, jalamos el celu, prendemos los palos, cagón y te cae en el sol, así que es donde te Tyrana irás quedando cayendo, todos comentarios en NWAique, las caminos jimmyacho y la cabra, Tror X. es de aquí a lo que es duro me gustó eso me gustó el palabreo es sentir pero estaba dura en verdad maricón estábamos para romper duro junto me entiendes me gustó me gustó me gustó este donde nació esa inspiración de jerús además del papá pero poner el espejo que le gustaba el que como artista que le gustaba en verdad todo empezó por la escuela y los artistas que le influyeron yo sé que para lo último kimbong le gustaba mucho coach de cosa aunque eran rivales me entiendes verdad corríenme son rivales de la cosecosa y que no se está en contra de puerto rico no tuvo una influencia de puerto rico verdad no te sé decir este porque nosotros cuando vivíamos allá afuera sí pues nos inspiramos escuchando trap si ustedes son más americanizados exacto están más para allá más para allá como se llama este este tema que viene ahora capítulo 1 capítulo 1 ¿por qué capítulo 1? yo era capítulo 1 en la escuela no es por eso verdad de muestra la superación me entiende queríamos soltar lo más adelante pero como que marcamos ya nos pegamos me entiende capítulo 1 la vida da vuelta fue difícil pero lo logré lo que tenía que probar lo demostré hidro me lo dijo siempre yo nunca lo necesité ellos nunca fueron gang 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 corren cuando suena el ven 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 la vida da vueltas fue difícil pero lo logré lo que tenía que probar lo demostré hidro me lo dijo siempre yo nunca lo necesité ellos nunca fueron gang 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 corren cuando suena el ven 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 I got so many hoes on my dick oh god water splash con tu gata en el jackie bebiendo champaña con la ganga por miami beach esta molesta porque quisiera vivir así jerusa dice paraíso ahora calentan después nigga fuck you atentamente money way no me preocupo por los judas porque ellos saben que solo yo voy a ser memillo y voy a darle la vuelta al globo no te busco si me coges odio cada vez que llego es obvio skr 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 en el panamera rojo mi circulo es pequeño porque no confío en nadie me quieren tumbar porque no hay nadie que me iguale la vida da vueltas fue difícil pero lo logré lo que tenía que probar lo demostré hidro me lo dijo siempre yo nunca lo necesité ellos nunca fueron gang 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 corren cuando suena el ven ven nadie me hay que lo que le pasa a estos pobos roncando que no dicen que salimos a casas con la canción de tambor no se lo lloren que no pongan a pegar pa que yo fuera no estaba en este héroe bravo invita a hablar cobarde de los inconvejibles dile a esta gente que de vista hermosa WL que esto es money way y que los 4 7 no andan jugando que duro C4 ese temita tambien se le puede hacer un rimi con oite ya lo lloren oite money way te voy a hacer un rimi la mano que mas pesa estamos en eso la bestia si estamos en eso de este disco porque tu no haces una versión con tos rimis dale vamos a hacerlo este mismo disco sacarlo después como que Diamond Edition con tos rimis es dura es dura y todo el mundo va a zumbar ah es dura en bar la avenida imagínate cada track un artista y hay par de cositas trabajándose por ahí que duro seria cabrón seria cabrón entiendes en la mesa ahora tenemos a crony magical que ya estao aqui en el caserio poca duro la bestia magical otra vez tambien conociste a yegrusa tambien estamos en todas en todas las cepas en todas las generaciones tu sabes que siempre hay que estar apoyando a las nuevas cepas que vienen porque de eso es que nosotros vamos a vivir como productores osea los artistas se ponen viejos pero nosotros como productores seguimos ahi no y las experiencias que tu le puedes brindarle sabes exacto puedes ir caminar cuando los ve un poco descapilados me entiendes exacto siempre uno los aconseja para que se le haga un poco mas facil otro que esta por primera vez jay casser jay casser jay casser jay casser jay casser como castillo no castillo en ingles jay casser jay casser no baby pero para los que no me conozcan jay casser en la casa que cual es tu relación con yegrusa pues brother yo lo conoci a través de orio y me entiendes fue una hacho una loquera la primera vez que lo vi si si que es esto me entiendes y que amo me entiendes intercambiamos numero y seguimos trabajando por ahi otro de los chamaquitos que esta rompiendo en verdad un palabreo super duro uno del futuro del género en verdad porque el que lo escucha sabe no se puede hacer solo y hay que llevarla real sahil api agradecido por estar aqui en el primer podcast y esto por el brother yerusa que que el respeto un respeto cabron entre los dos demasiado pues mas allá de respeto una hermandad yo creo que la química que nosotros teniamos era del mano otra cosa incabrona ese temita que vamos a escuchar contigo al otro nivel otro nivel otro nivel esta incabron hay que escucharlo ponmelo ahi ponme ponme normal se llama sabe bien normal normal ahí te lo dijo bueno oíte castle castle antes me pichaban pero eso es normal ahora me quieren llamar ahora me quieren ver mal pero no le puede llegar ellos se reían pero tengo los ojos encima y ahora se quieren pegar no se les va a dar tienen que ir a odiar le dio una razón para odiarme tú no me ves yo no fallo en el swaggy tenemos las cones lo que me llega el buzón es de cali con quali para tú llegar a mi nivel tienes que ser un poco más personal esto para mí se me hace muy fácil olvido las veces que mami lloraba por no hacerle caso como dios mandaba toda la noche se desvelaba rezando para que no se pierda mi alma le quedan quieres buscar tengo enrollada parecen занимándalos él para románt todas g pero thành tenemos ther h p que si los míos está pillando. Que si estamos volando, que nos tiran todos los días, que las putas nos van a mirar, que si los míos te pillando. Que si estamos volando, que si nos tiran todos los días, que si las putas nos van a mirar, que si los míos te pillando. ¿Qué es eso? Ando flow narco como Tony, quieren imitarme y no les sale si you sorry. En Nueva York se vuelve loco con el board y fuego porque se tira y besito para el choro y todo es exclusivo, ah, siempre hay que jugarle vivo. Yo estoy en mi esquina, la del video. Y si se tiran puede que sea suicidio. Tengo rifles en distintos almacenes de escondido que no me tengo que esconder. Ellos tiran puyas pa' después dejarse. Les toca verme crecer. Conmigo toditos se tienen que joder. Dime qué van a hacer. Están dando cambios por la balda. Tú sabes lo que cargo. Me quieren en tolo porque ya nadie se lo lambo. Antes estaba jodido. Estaba a pie y ya está descalzo. Ahora dame dos años y me dan montado en la Lambo. Siempre metido en la cueva. Todos los fines de semana yo tengo una baby nueva. Ustedes cooperando cabrones ya no den que hay. Hay tropa de ritmo que llegan los más duros a la nueva. Este es Zahilma. ¡Uy! Eso era como una combi nueva, oíde. Oíde, Benny. Violencia, violencia. ¿Qué tú dices? ¿Eso es una versión de qué? O sea, como una combi, o sea, de una generación nueva que venía de decirte como un Osuna y un Anuel, entiende, cuando se juntaban. Una combi, Newton. Newton, exacto. Así yo lo vi. De que tenían buena química. Se juntaban y los temas rompían duro. Y las voces. Y las voces combinadas. También, cabrón, era como que yo canto, él chantea, pero yo puedo chantear también. Futurely Drake. Futurely Drake. Sí, sí, sí. Estaba cabrón. ¿No hicieron más temas? Ah, yo soy. Tenemos ese y el que ya estaba en la calle que rompió duro también, que era el de Zahilma. El primero. Sí, pero se pueden hacer un par, ¿verdad, Jairo? Se pueden hacer un par más. Música para volver a hacer ese junte. Sí, claro. Pues mandarle y que él diga. ¿Cuál es este tema, Mood? Este, es un reggaetoncito comercial. ¿Reggaetoncito, Jerusa? Sí. O sea, que solamente no es drill. Sí. No, pero es la rompía feo. Reggaeton, rock, funk, tenemos de todo. No me escucho de este temita, que quiere escucharlo en otra línea. Muy versátil, Jairo. Vamos a ver hasta dónde llega el, este, Jerusa. Ahora quiere ser mala. ¡Palo, bro! Sale con sus amigas. Ahora es che, eh. Solo Rochi me llama. Y es que tú, baby, solo tú. ¡Cállelo! Y no sé el poder de convencerme a apagar la luz. Estoy en el mundo. ¡Uy, pillo! ¿Sabes que tienes que entretenerme? ¿Qué te has visto de aire, eh? ¿Qué te has visto de aire, bro? Ya, ya voy a ir también, que más. Y con crisis. ¿Sabes que tienes que entretenerme? Yo te pago a la contra, bro. Baby, llega lejos si tú quieres por FaceTime. ¡Vaya, grande, hombre! Sí, para comer, no. No hay que querer, no. La vida se acaba. En cualquier momento. Decide dónde y cuándo no bebo. Si en la concha o en el Hilton. Y hacemos algo distinto. Baby, que hace tiempo no te veo. Tú sabes que yo no compito. No, por eso soy muy fixo. Tú sabes ser mala. Ahora quieres ser mala. Sale con sus amigas. Esa es una noche que te ama. Es que tú, baby, solo tú. Tú no es el goberne a convencerme. Esa chingosa. La palabra. Yo no conocía a esta hora de llevar para. Yo no la había escuchado. Y cuando la escuché yo. Ya. El conejo de Joe Repose, ¿a esa? Ese para tenía la habilidad de hacer chingoso hasta los trap. Las baby. Yo no tengo un tema que nunca salió. Así chingoso. Oye, Benny. Ese tema del conejo le dio Repose en Spotify. Esa fue la que el conejo le dio. Esa fue la que el conejo le dio. Yo me dijo que subió. Sí, hermano. Mira, te roto todo. Viene, hermano. Chica, cabrón. Tiene la visión. De llegar más. Claro, la madre del escalón. Sí. Él estaba viviendo, lanzando lo que vivía, pero. Estaba revista. Pero ese chamaquito tenía mucha, mucha energía. Oye. Papi, la energía tiene algo. Tú sabes, ya cuando uno lleva tiempo en tono, tú sabes cuando tú sientes, diablo. De verdad que este tiene algo especial. Sí. Oye. Esa es una energía que tú decías, cabrón. Hay que trabajar. Oye, oye, tú sabes, ven y. Espératele el micrófono. Tú sabes. Sí, tú sabes que no había hablado. Tú sabes que no había hablado. Que el pan en verdad la tenía que. Era cuestión de tiempo, cabrón, de meterle. Lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Sí, eso de click. Este tema, click. Otro comercial. ¿Comercial también? Sí. Me gusta esa línea. Sí. Dile que lo ponga ahí para escucharlo. Tú. Oye. El chamaquito tenía una vibra. Una vibra cabrona. Mandarlo a otro nivel. Tenía una vibra cabrona. Oye, yo sentía, o sea, ese click que no se siente con todo el mundo trabajar. O sea, esa cosquilla. De que este va a ser el estrella. No es que esté jugando con tu mente. Pero mi vida tienes que entenderme. Tú y yo tenemos un click que no se ve por ahí. Tranquila que le esperamos pa siempre. Esa es mi familia genial. Estoy jugando con tu mente. Y ahora mi vida tienes que entenderme. Tú y yo tenemos un click que no se ve por ahí. Tranquila que le espero, no es pa siempre. Tú eres mi suero. Baby, te quiero. Te pongo a ti primero. Bate toda esta cuero. Pero tienes que entender que soy un rockstar. Y aunque eso a ti te consta. Siempre tengo que estar con el rockstar. Siempre tengo que estar con el rockstar. Siempre tengo que estar con el rockstar. Me gustan sus besitos. Tú y yo tenemos un click que no se ve por ahí. Tranquila que le espero, no es pa siempre. Y no es que te jugando con tu mente. No, 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 no. Trabajo en pichaduras. ¿Qué hiciste reggaeton? Reggaeton. Este es mi tema favorito, me gustó. Esto hoy tiene que estar en el play leader. En el play leader. Hydro, tú le enseñaste un tema que está en 200 y te dice, vamos a hacerlo en 115 y si es un trap, vamos a hacerlo drill. Esto tiene que estar en el play leader Chaka Chaka, esta canción. Sí, sí. Está dura. Sí, obligado, está dura, hay que ponerla. Me gustó, me gustó este flow. Money Way. Vamos con la última, que se llama Atray Me. Esta tiene que estar bien cabrón, ¿verdad? Acho, eso fue... ¿Oreo? Esa pista de hoy son Oreo y Jay Kassel, ¿verdad? ¿Los dos juntos? Yo creo que fue Oreo. ¿Qué estrés son? Es que las dos pistas que yo tenía, es que fue una historia bien loca. Fue un día que íbamos a ir para el estudio de Cronin. Cronin todavía no había llegado. Y nada, estaba por ahí fumando, qué sé yo. Y acho, ponme pistas, ponme pistas Oreo. Vale, empezó a poner pistas, acho, puso un montón, un montón. Y para ese tiempo yo no estaba haciendo tantos drills. Era el drill como, pues, sencillito, practicando. Le puse una, man. Acho, eso ahí. Pam, pam. Y empezó a escribir ahí mismo. Dale, estilo, y Cronin, Cronin, no había llegado. Y yo me había llegado, y yo me había llegado. ¿Cómo va a ser? Echame a que todo. Escribí un 16 completo. Y lo seguía repitiendo y repitiendo. Ponme otra pista, ponme otra pista, ponme otra pista. Mucha hambre, muchas ganas de trabajar. Hoy estoy en drillioso. Acho. Y le puse otra. A la primera que le puse, déjá, déjá, déjá. Papi, siguió ahí por ahí para abajo. Después, ahí mismo me tiró, Cronin, bajamos. Este, y empezamos a grabarle, empezamos a grabarlo. Y ya él tenía el primero, terminó el segundo ahí bien rápido. Y ahí fue que ustedes les dio con unirla. Había que me estaba quedando del mío. A estos les dio con unirla. ¿A dónde el sueño? A mí me dio un poquito de sueño, papi. Cuando yo me despierto de momento, papi, tenés una pendeja ahí con los efectos. Y esa era otra, el chamaquito estaba muy adelantado. Él ya tenía en su mente todas las ideas. O sea, te, te simplificaba. Los cortes. Papi, ¿qué? Haciendo la pista se te pegaba. Él te simplificaba el trabajo. Te vas a ir tú debajo, meteles de esa ahí. Ya. Papi, todo. Hidro, ya, Hidro lo tenía. Y iba directo ante ti, baby. Dale play. No, páralo ahí, baby. Ponle esto. Hazte un corte. No, tíralo aquí. No me escuches el este. A drive me. Oye. Yeah, yeah. This niggas better quit fucking playing. I'm gonna catch a body. Bam, 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 bam. Yeah. Quiero. Ya los días no son grises. Tratando pa' carmen, pero no le sale. Con mi disco duro yo hago que tú. Y tú, productor, me lo mames. Ellos saben. Yo tengo la salsa, yo tengo la grasa. Ven y recoja tu baby que lleva como cinco días en casa. Hola, Blinky. We stay busy en el bloque serving up. Yo no tengo que roncar. A mí la calle me la dio. Javi, cuadra los pa' que te bloque. Yo enrolo el blunt. Pesamos pulmón. Cabrón, no te pego. Tú eres un lambón. Saludo a los que me apoyaron de cero. Les juro que ustedes les debo. Y los que me critican me maman el huevo. Hasta luego. En cinco minutos despego. Haciendo un viaje de negocio. Ustedes yo no tengo tiempo. Pero vivo siempre estoy atento. Gang, gang, gang. Hey, man, I don't really understand this, n-sh. They want to live broke for the rest of their lives. I ain't with that shit, man. This is Money Way. Good job, niggas. I'm going to take it over. Gang. La madre de mi hijo no quiere volver. Dice que yo soy un puto. Los enemigos casándome quieren vestir a los mijos de luto. Tú ves for the gang. Gang, ah, ah, ah. Yo los ejecuto. Lleguieron perpetuo a mi hermano y sigo diciendo que eso no fue justo. Estoy bien encabronado. No me hables como si tú me conocieras. Con un pistola suave, me la cartera y deja la loquera. Ey, ey, yo llamo a K. Y él va a llegar de culo de cantera. Cuando me veas te va a dar diarrea. Cabrón, mejor coge la acera. Me gustan las nueve, pero se está en casa. Ando con la 45. Pero ojalá los tiene sintiéndose down. Como a Rackin y a Y. It's Money Way, the only way. Otis, niggas, not a vibe. And they know that I'm all right. Como Biggie, I'm ready to die. Como Biggie, I'm ready to die. Yo esta cosa. ¿Cómo se puede ser por ahí? La última vez. Esa fue la última. La última barra del disco. Del disco. Y la última cuando yo por lo menos la última vez que lo vi. ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo dice? Como Biggie, I'm ready to die. Yerusa, esto es a tu nombre. Esto no voy a faltar. Yo sé que te vas a seguir pegando. ¿Y cuántos discos quedan después de esto? Pacho Infinito. Sí, que hay música con cojones. ¿Me entiendes? Hay música con cojones. Así se acaba un podcast. Esto es al nombre Yerusa. Money Way. Tiene puñetas. Descansen pa, papi. Descansen pa. Amen, brother. Money Way. The only way. Un 40 Tower. Un 40 Tower. ¿Oíste? Money Way, un 40 Tower. A coffee, pon Boltearo. Un 40 Tower. Muchos señales. Un 40 Tower, un 45 Tower. Un 40 Tower. Un 41 Tower, un 40 Tower. Un 41 Tower y un 40 Tower. Un 80 Tower. Un 41 Tower. Un 18 TowerX. Un 44 Tower. QH! ES INTERSECANTIA Ah bueno, pessoal. But if they call that wild działa wild. state Hawk, pase nice. ¡Gracias!